Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Venezuela, dos miembros del equipo de Juan Guaidó fueron detenidos por el régimen de Maduro. La oposición venezolana denunció este domingo la detención ilegal de dos cercanos colaboradores del presidente interino, Juan Guaidó, y responsabilizó al dictador Nicolás Maduro por la integridad física de estos trabajadores, cuyo paradero se desconoce por el momento. Grupos armados de la dictadura llegaron a la residencia de Rafael Rico, miembro del equipo de Juan Guaidó. Secuestraron a dos trabajadores, Rómulo García y Víctor Cilio, dijo el centro de comunicaciones de Guaidó en Twitter. El propio Rico dijo luego en un video difundido en las redes sociales que el suceso, que calificó como un secuestro, ocurrió la mañana de este domingo en un sector residencial de Caracas. Nicolás Maduro y los usurpadores son responsables de su integridad física, dijo el joven en el material. En un video que colgó en Twitter el mismo centro de comunicaciones se aprecia a un hombre forzar a otro a ingresar a una camioneta, para luego escapar en una motocicleta que era conducida por otro. No se aprecia a nadie con uniformes de las Fuerzas de Seguridad de Venezuela. Tampoco vehículos oficiales. Cilio había sido agredido a finales de febrero pasado por miembros de los llamados colectivos chavistas que la oposición asegura son paramilitares armados cuando estos robaron el vehículo de un diputado opositor en el estado de Lara. En tanto que Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente encargado de Venezuela, reaccionó en Twitter a la noticia y señaló que deshonra perseguir a quienes defienden la libertad, en referencia a estos dos colaboradores que, trascendió, hacen parte de su equipo de seguridad. Funcionarios honestos, la oportunidad, gobierno de emergencia. Es minoría quien está acusada de narcoterrorismo y violación de derechos humanos. No sean cómplices del régimen agonizante. Agregó en referencia a la propuesta que lanzó la víspera a las fuerzas del país para la conformación de una nueva administración amplia sin maduro. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!